A veces pienso que es mejor marchar Y no volver la vista atrás de mí Fueron momentos tan al límite Que no quisiera mencionar Imaginando siempre al que dirás De mí si ahora tú te vas Aunque yo seguiré amándote Pues sé que un día volverás La vida es corta y yo sigo aquí Mirando al cielo sin hablar Pues el silencio reina en el lugar Donde me amaste sin parar Si piensas tú que vio otra libertad Que pierdo el tiempo en esperar Más esperanzas en mi acotación En mi corazón muerto está Mamá Déjame Pero no me tortures Hasta el amanecer Más esperanzas en mi acotación 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 Pero no me tortures hasta el amanecer Ándame, audíblame Este dulce color que cabe en él Ándame, audíblame Ándame, audíblame Ándame, audíblame